¡Suscríbete! 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 La música es la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 erzähl. y la gente ha que nos ha dedicado a la vida. No. Vaya que hay una de las cosas que están en el mundo. No. 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 que nos va-túder las piernas. Hemos dicho que somos Nachachos. Si nosotros nos va a hacer Steve, es que ustedes me van a hacer pero haríamos de solos. Así es que nosotros dadgamos a Bangalh Jugend. Siempre nos quedamos juntos y preparamos cada día. Y, obviamente, eso nos va a hacer. No, si, no. Ya que no lo hagas. Júlia tiene 2 días. No, Isaac no. ¿No hizo yourself? Ya, Ojaz. ¿No? ¡No, esa es algo bueno. A la gente ha un choc. ¿Qué es lo que te puedes hacer? No, no te lo he. ¿Puedes hacer un foto? ¿Qué? No, no te lo he usado. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Les tenemos que tener una buena calidad. Es una buena calidad. Los ingresos están preparados por el inglés. Los ingresos están preparados por el inglés y pueden verlo. No sé, es porque son los pcs, son los palos, son los pones, son los pones. Los pones de los pones sonido. Los pones son los pones sonidos. Los pones sonidos de su pones sonido. Así que, yo estoy bien para ir. Estoy muy emocionada. No! No, no! What is it? Agh! 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 ¿Vale? You see, you see, you every time, you know my eye, 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 I like your style. Ay, no te sembra. Oye, mi cara. Okay, she was wearing a hat. I don't mind going you. You are not wearing a hat. I'm going to use a hat too. Wow. I'm looking to wear a hat. I'm not going to wear a hat. Because of you, I didn't like a hat. I'm not going to wear a hat. And that's a great way. No puedo hablar, no puedo hablar. Yo no puedo hablar de que ella es mi best friend. Sí, de verdad hay un buen punto de vista. Yo no soy mi best friend. Porque yo soy mi best friend. Si, soy mi best friend. ¿Tienes que ser muy bien? No me gusta mi bien. La verdad es que yo soy el primero de verdad. No soy el primero de la conversación. ¡Suscríbete al canal! ¡We had fun! ¡Suscríbete al canal!